En la actualidad el cementerio municipal de El Chaco cuenta con espacios de jardinería y se ha distribuido de mejor manera la ornamentación. Para su mantenimiento se requiere de la colaboración de familiares, amigos y vecinos de quienes partieron de la tierra. Para ello se invita a la ciudadanía en general a una minga para el próximo viernes 22 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Sí, muchas gracias. Primeramente buenas tardes a Chaco TV por darme esta oportunidad de salir al aire y comunicar algunas situaciones que son de interés de la comunidad. Realmente pues quiero expresar un atento saludo a nombre del gran municipal El Cantón El Chaco en la persona del ingeniero Javier Chávez como alcalde. Bueno, a través de la comisaría municipal pues estamos organizando una minga de adecentamiento para este fin de semana en el cementerio municipal de aquí de nuestra ciudad de El Chaco. Realmente como es de conocimiento cada año por costumbre y tradición los deudos tenemos la obligación de acercarnos a hacer un mantenimiento de la infraestructura de los nichos donde están reposando los restos de los familiares, parientes y amigos. Y ante esto pues en calidad de comisario municipal he hecho una invitación a todos los deudos para que el día viernes a partir de las 10 de la mañana se acercen al cementerio municipal de aquí de la ciudad de El Chaco con herramientas necesarias para que hagan el adecentamiento como es pintura, limpieza de musgos y otras malezas que se encuentran en los contornos y en los nichos mismos a pesar de que últimamente gracias a la predisposición y la iniciativa del señor alcalde hay una persona permanente ya en el cuidado del cementerio que estamos acondicionando las jardinerías, las caminerías y poco a poco estamos dando el buen uso y servicio a la comunidad para que nuestro cementerio sea un lugar de visita de los propios y ajenos porque realmente es el campo santo donde debemos demostrar que existe esa preocupación por el mantenimiento de esta infraestructura. La apertura del cementerio municipal de El Chaco se mantiene de lunes a viernes a partir de las 7 y 30 de la mañana. Estas disposiciones estarán vigentes durante el feriado de difuntos. Bueno, para este feriado está previsto, o sea, hoy normalmente existe una persona que atiende de lunes a viernes en un horario de 7 y media a 2 y media y de 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde y los días sábados y domingos cuando hay inhumaciones, el señor que hace el cuidado de este espacio tiene la obligación de asistir para ayudar a asequear los nichos en caso de inhumaciones. Entonces sea sábado o domingo y por lo general el tipo de inhumaciones que se dan en El Chaco son fines de semana entonces nosotros estamos prestos con una llamadita telefónica, nosotros les atendemos con todo gusto. Dispongo yo a la persona que es encargada para que abra el cementerio sino yo también voy a indicar el número de nicho y en base a eso se les da las facilidades a los familiares que en esos momentos a veces necesitan de la atención y del servicio, en este caso de la municipalidad y en el cementerio municipal. Sí, justamente yo quiero recalcar nuevamente esta invitación formal a todos los dedos a la ciudadanía en general que van a visitar el cementerio porque es una fecha muy especial, el 2 de noviembre donde acuden a visitar a sus familiares que están reposando sus restos ahí en el cementerio y de que mantenga los protocolos de bioseguridad que es muy importante porque realmente la epidemia, la pandemia, la situación de la emergencia no ha terminado, continúa. Entonces en ese sentido sí les pedimos mantener los protocolos de bioseguridad sanitaria por el bienestar de su familia y de los demás. Además quiero también nuevamente llamar la atención para que cuando vengan pues a hacer la limpieza o desentamiento, pintura de las tumbas, siempre traigan pinturita blanca, brocha porque el color designado para pintar o adesentar este espacio es el color blanco porque no se ve bonito pues si traen diferentes colores y bueno quienes no han visitado o iban a visitar el cementerio que está en otras condiciones, está la otra presentación, la imagen física y por eso queremos que también nos colaboren porque la obligación de los deudos es también hacer el mantenimiento de estos espacios que se comprometieron en su debido tiempo mantenerlo como se debe. La Minga General en el Cementerio Municipal de El Chaco se desarrollará este viernes 22 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Se recomienda asistir con las herramientas necesarias para la limpieza. Para TV Chaco, Paula Ramírez Gracias. 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 Gracias.